Espero que la línea funcione. ¿Qué rayos fue eso? Habla español. ¿Quieres? ¡Cuidado! ¡Todo el mundo, silencio! ¡Demonios! ¿Qué rayos es eso? ¡Cuidado! 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 ¡Puede! ¡Muévete! ¡Muébete! ¡Cubre atrás a la izquierda! ¡Muébense! ¡Muébense! ¡Sígueme! ¡Date en San Punzo! ¿Dónde está su papá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Papá! Señor. Necesitamos un teléfono. Un teléfono. ¿Telefonó? Sí, sí, teléfono. Necesito un cartucho. Celular. Se lo agradezco. ¡Fuego! Emergencia para el Pentágono. Necesito... ¿Me escuchan? Es una emergencia. ¡No tengo tarjeta de crédito! Señor, con esa actitud no le puedo dar un servicio de primera. Le suplico que se acerque más a la bocina y hable claro. ¡Estoy en medio de una guerra! ¡No sea ridículo! ¡Vale! ¡Una tarjeta de crédito! ¡Ebs! ¿Dónde está tu billetera? ¡En el bolsillo! ¿Cuál bolsillo? ¡Busca del bolsillo trasero! ¡Tienes diez bolsillos atrás! ¡Lado izquierdo! ¡Lado izquierdo! ¡Lado izquierdo! ¡Ya, yo! ¡Sigue disparando! ¡Sigue disparando! ¡Es una visa! ¿Ya conoce el paquete Premium Dorado de larga distancia mundial? ¡No estoy interesado en ningún paquete! ¡Ebs! ¡Pentágono! ¿Cuál es la situación? Señor, tenemos un equipo bajo fuego en Qatar. Dicen que sobrevivieron al ataque. Sobrevivientes. ¡Nunca había visto algo así! ¡Solicitamos refuerzos! ¡Enviaremos refuerzos aéreos! ¡Enviaremos a los depredadores! ¡No sé qué está pasando! ¡Si pudieran ver esa cosa! Depredador llegará en dos minutos. ¡Venga, Popi! ¡Venga, Popi! ¿Qué es eso? ¡No lo sé! ¡Lancen paquete de ataque Bravo a Blanco Desconocido! ¡Confirmaré Tango Whisky al acero 300 Zulu! ¡Recibió una llamada de halcón que está cerca del Blanco 1 Alfa! ¡Envíelos a 10! ¡Envíen los refuerzos de inmediato! ¡Ataque listo! ¡Envíen a 10 a Blanco 1 Alfa! ¡Operación peligrosa de fuego cerrado! ¡A 10 enviados a Blanco 1 Alfa! ¡A 100 metros! ¡Operación peligrosa de fuego cerrado! ¡Equipo de 7! ¡De color naranja la marca! ¡Recibido Blanco 1 Alfa! ¡Ataque listo! ¡Ataque en dirección oeste! ¡El área está libre! ¡A 10! ¿Cuál es la situación? ¡A 10 1! ¿Situación? ¡Lenox! ¡Ahí vienen! ¡Señala al Blanco! ¡Viene un jinete de láser! ¡Márcalo! ¡Acábelo! ¡No! ¡Evz! ¡Ahí vienen! ¿Qué? ¡Disparen! El precio de radar cerca del Blanco No puedo creer que no haya caído ¡Muji 3-2 Cartuchos 105! ¡Haz llover! ¡Muji 3-2 Cartuchos 105! ¡Muji 5! ¡Muji 3-2 Cartuchos 105! ¡Haz llover! ¿Los perdimos? A-10-1 ¿Me da los nuestros? ¿Dónde está FIG? ¡FIG! ¡Un médico! ¡Traigan un médico! ¡Médico! ¡Viene un médico! ¡No existe! ¡Necesitamos! ¡Tiene pulso! ¡Ayúdenme! ¡Sí, señor! ¡Traiganlos! Quiero que los traigan de regreso y que los interroguen en 10 horas